Chicos, si no os suscribís, todas vuestras skins de Fortnite se pondrán a llorar, o sea que suscríbete. Hola chicos y chicas, ¿cómo estáis? Yo soy Arta y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo, como habéis visto por el título y por la miniatura, vamos a intentar sacarle un poquito de pasta a la gente. ¿Os imagináis que vosotros entráis a Duo Completar y os viene un chaval pidiendo dinero para una skin? O sea, imaginaros esa tontería de verdad. Parece una tontería, pero es que la gente, sobre todo la gente inglesa, está loquísima. Te da dinero para absolutamente todo. O sea, la gente inglesa está fatal de la cabeza en este juego. Obviamente con la skin de Glow no vamos a entrar a Duo Completar, porque si no la gente se quedaría en plan, chaval, ¿qué haces? Tienes un huevo de pasta para esta skin. Por lo cual, obviamente nos tendremos que quitar todas las skins y todos los actuandos que tengamos aquí. La guadaña también me la tendré que quitar, es bastante exclusiva, aunque ya la tiene más gente que antes. Y obviamente esta, la delta de la temporada menos 40, también me la tendré que quitar. Y obviamente los bailes, pues mira, vamos a bailar todo el rato este. Y nada más chicos, recordad utilizar el código ARTE a la tienda que no os cuesta nada. Y pasamos con el vídeo. Duo Completar, let's go. A ver si me he tocado un girufo que me suelta ahí 10.000 euros a la cuenta bancaria. ¿Niana, hello? Ojo, tiene la skin esta que creo que es de Twitch, eh. No me hagan mucho caso, pero creo que es de Twitch. ¿Niana, hello? ¿How are you? ¿Brewston? A ver si me contesta, a ver si tiene micrófono. ¿Niana? ¿Hola? ¿Cómo estás? Chicos, al parecer la primera persona no tiene micrófono. Es una pena, no nos van a dar 100.000 euros a la cuenta. ¿Bot? No, no, X-Arta Mios. Eres el verdadero X-Arta Mios. ¿Pero quién es X-Arta Mios? Estás haciendo un vídeo. Espera, saco una foto, vale. Código Paz en la tienda. No, código ARTA en la tienda. A mí me gustan las noobs porque no tengo ni skins. ¿Tú cuántas skins tienes? ¿Tienes muchas skins? No he metido dinero, ¿no? Tengo 350 pavos porque hace unas semanas un tío me dijo que me regalaría algo y al final no me regaló nada. Guau, qué rata, ¿no? Pues yo tampoco tengo skins, ¿me regalas alguna? ¿Qué te parece si ganamos esta partida me regalas alguna skin? No tengo pavos. Pues no pasa nada. Vas a tu madre, le robas la tarjeta, te compras pavos y me regalas una skin. ¿Le vas a robar la tarjeta a tu madre? Sí, claro. ¿Me rushamos? Vamos a rushar. ¡Hostias! No, pero no vayas tan loco. Dios. ¿Vale, muerto? No, me ha metido un escopetazo de la hostia. Está detrás, está ahí, al lado tuyo. Buena, buena, buena. Ven, si me puedes reanimar ahora. No, tío. Me ha rematado. Está ahí dentro del... Lánzale una, lánzale una, lánzale una granada. No. Bueno, chicos, ya que en dúo random es muy complicado que me toque con un español. Vamos a abrir la sala y vamos a pedirle una skin al primer suscriptor que se una. A ver quién se une. Vale, vale, ahí está. El primer que se ha unido. Hola, amigo, ¿tienes micrófono? ¿Otra glow? ¿Qué pasa en este mundo, probasier? Hola. Hola, hola, buenas tardes. Buenas noches. Vale, ¿queréis hacer un trato y aquí estoy grabando un vídeo? Vale, yo sí. Mira, chicos, nos vamos a ir a una Zone Wars y si gano yo, vosotros me regaláis una skin. ¿Aceptáis? Sí. Venga, vamos. ¿Pero si ganas con las rondas o si ganas una? No, si gano la partida entera. Ah, vale. Bueno, amigos, estáis preparados porque literalmente os vais a quedar pobres porque soy demasiado bueno. Aunque parezca que no tenga skin, soy bueno. O eso creo. Vale, chavales, no puede ser este mapa. Es que lo odio, me da asco este mapa. Igualmente vamos a intentar ganarlo, chavales. Porque yo necesito la skin, no tengo ni una, tío. Soy un maldito pobre sin skin. Que se ha hecho una cuenta y se activa el aimbot, no me presentes y todo. Claro que sí que me activa el aimbot, chaval. Vale, un sorbete, me viene perfecto. Vale, le he dado una bala. Vale, muerto, perfecto, Andrés. Al carrer. ¿Cabais vivos o no? Yo no. Vale, vale, vale. 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 ¿Qué pedazo de tiraco? Voy a ganar esta ronda. Voy a ganar esta maldita ronda. Dios, madre mía, que derretadísima, derretadísima. Mirad, mirad, mirad lo que voy a hacer. Voy a intentar hacer una locura. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa persona, tío? ¿Dónde está? Que le voy a meter un trickshot. Qué perro. Uy, 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 uy. Casi le he dado, eh. Vale, le he tomado la altura, perfecto. No tengo muchos más, eh. Vale, 80. Vamos, vamos. Sí, señor. Una win. Perfecto. La primera. Más vale que tengáis miedo. Segunda ronda, chicos. Tengo una buena escopeta. Bueno, no tengo un mal loot en realidad. Bastante bien. Yo un loot patético. Vale, la azedera. Vale, nos vamos, nos vamos, nos vamos. ¿Qué haces, perro? Vale, te tomo la altura. No, me he caído. No, no, no. Harper, ¿pero cómo me puedes hacer esto? Se ha quedado a dos de vida. No me lo creo, tío. Qué mala suerte. A la hyper, al carrer. Al carrer. A Sier, a Sier, a Sier. Lo mata, lo mata. Le pone una trampa, se la come. Bueno, a Sier. Ay, 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 ay. Bueno, bueno, no está mal, eh. Está bastante bien el loot este que me ha tocado. Vale, bueno, muerto uno. Necesito algo de curaciones, tío. No sé dónde están las curaciones en este mapa. Hostias. No, 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 no. No, no, amigo, amigo. Párate, párate, por favor, que yo soy hijo de Dios. Dime que aquí hay curaciones, por favor. Esa es un sorbete perfecto. Perfecto. No, no tengo más. No tengo más. Estoy muerto. Vamos, esa es. Es que soy Dios con el francotirador. Vale. Mira, el último no se entera ni, ni nada. Madre mía, tío. Este es malísimo, tío. Esta ronda la tengo que ganar seguro. Madre mía, vaya basura de loot. No me deja construir. Mirad, mirad, mirad. Es que me he metido en una cosita de estas que no es ni mía. ¿Qué pasa? ¿Por qué he fallado tanto? Fallo muchísimo, tío. No, pero qué haces, por Dios. ¿Cómo te has metido en mi cubo? Alguien que me lo explique, tío. Y gana el Eneka, tío. Otra vez. Nada, tengo que ganar. Tengo que ganar esta ronda, sí o sí. Vaya asco de loot, chicos. Llevo para la última ronda. Encima me tengo que hacer 864 kills. Para empatar a este tío a kills, tío. Vale, uno muerto. Vale, muerto. Otro, perfecto. Viene otro, viene otro. Me cago en la leche. No tengo esto, tío. No tengo nada para rotar. Me cago en la leche, tío. ¿Qué es esto? ¿Por qué hay tanta gente aquí? Vale, bueno. Otro muerto. Perfecto. Gracias, Dios. Mira, pillo high, pillo high. Pillo high. Vale, muerto, Aper. Me queda ese, me queda ese, me queda ese, me queda ese, chicos. Ah, no, no, no. Quedamos más gente. Quedamos tres personas, chicos. Necesito ganar. ¿Están haciendo team? ¿Qué están haciendo team? ¿Están haciendo team los dos? Pues os vais a morir los dos y os vais a pudrir en el infierno. ¿Vale 25 a una? Vamos, vamos, por favor. Dime que las gestes me bastan. Dime, dime que sí, dime que sí, dime que sí. Sí, 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 sí. Remontadísima, chicos. Remontadísima. Mi maldita remontada. ¿Qué sacada me acabo de marcar? ¡Un regalo! A ver lo que me da. ¡Un gesto! ¿Sabéis qué? Que era todo una broma. No me tenéis que regalar nada. ¡Qué malditos grandes! Bueno, chicos, no olvidéis utilizar el código harta al comprar una skin. He sido harta game, como ya todo el mundo sabe. ¡Adiós!